Hoy estamos entregando la indumentaria a los chicos, que es el último paso, es la recta final, donde ellos reciben su indumentaria del evento para estar todo el día y también la indumentaria de competencia. Tienen su campera, remera, pantalón corto, pantalón largo y las camisetas de competencia de cada disciplina, ¿no? Las mallas, los chicos de natación, así que la verdad que bastante contentos porque hemos llegado en tiempo y forma a todo lo que se ha necesitado, más allá de las adversidades, que la principal ha sido la pandemia, ¿no? La duda, la incertidumbre de si lo podíamos realizar, si no podíamos, los protocolos, las restricciones. Hoy por hoy estamos tranquilos en ese sentido porque ya está confirmada toda la participación, todo lo que se tenía que resolver ya está resuelto y, bueno, esperamos que salgan de la mejor manera y que sea un lindo espectáculo para toda la gente de San Luis, que vayan y que lo disfruten, que disfruten de los predios, que disfruten de las competencias, porque va a haber deporte por todos lados. Y es otra presión, es distinto. Cuando jugamos los regionales, los demás torneos son que juegan para ellos, por su puntaje y para el ranking, es otra cosa, ahora tienen otro peso. Igual, como es por equipo, uno los va preparando para que se apoyen y son amigos de chicos. Estos chicos, los tres, se conocen de 8 años, 10 años. Así que tienen una relación ya importante, buena, linda y se apoyan mucho. Las chicas, la verdad, se han esforzado de una manera de la cual yo me siento muy orgulloso. Ellos, ellas sienten, me toca el equipo femenino, sienten la camiseta de una manera que a mí me ha asombrado, la entrega que han tenido, tanto en los entrenamientos como en los torneos que hemos tenido de entrenamientos o preparativos para estos binacionales.